Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a mi canal Jimmy Zona de Pruebas. El otro día estaba viendo la tele y me llegó un paquete. Reto Patata Paki 2022, la patata más picante del mundo, que estamos en 2023. Y si llamo a José y hago el reto con él, ¿me volverá a hablar? Bienvenidos con Jimmy, el mejor amigo de José. Bienvenido José. Gracias May. ¿Sabes qué vamos a hacer hoy? Te voy a dar una pista. Muerte total. Hostias, pues no suena bien, ¿eh? Bien. Pero esto que mierda, ¿eh? Esto que mierda, ¿eh? Hostias, hostias que feo. Hostias May. Venga, va, dale. Antes de que te vengas arriba. ¿Cuántas personas han muerto? No sé si ha muerto alguien, pero te voy a dar datos. Es una patata. Tiene dos tipos de chile picante. Uno de ellos es el Carolina Reaper, que tiene un millón setecientos mil escobillas en la escala del picante. Y el otro es el escorpión, que tiene un millón doscientos mil. Bien. Tírale. Dale a la turquía. Vamos bien preparados del tema. No tenemos leche, hielo, navarrafán. Te voy a dar otro dato. Hostias. Ya me estaba asustando. Es un reto. Por lo que como mínimo hay que estar cinco minutos sin tomar nada. Dale. O no. Hemos salido de otra, ¿no? Hostias May. Tengo que ir a por unas cosas. El, el, el... ¿Cómo se llama? La movida esta, ¿no? ¿Tú te acuerdas, hace ya tiempo, que te enseñé un vídeo de gente que comía una patata y te dije, esto hay que hacerlo? ¿Te acuerdas? Pues no. Que no me lo veías en mi mejor momento, supongo. Y te veniste arriba. Yo, sí, eso lo hacemos. ¿Te acuerdas? No. No. Con el guantidón, ¿eh? Te veo un poco más preocupado que antes. Pero nada, más tacador. Dale, a la paquita. Tírale. Hostia, está aquí. La forma no te sugiere... No, no. No me da ninguna pista, ¿no? Hostia, brode. ¿Vamos a abrirlo o qué? Venga. A lo mejor aún nos tenemos que haber puesto los guantes. Digo yo que esto es bien. ¿Primos los guantes sean para luego? Sí, porque yo así no lo veo. No, no, hay que hacer... Tengo que hacer miedo, ¿eh? Sí. Hostia, brode. No quiero ver nada. No quiero ver nada. Como la montaña rusa. Al principio, cuando estás subiendo, vas acojonado. Sí, sí, sí. Igual baja. Hostia, qué pinta tiene esto, tú. Pero, tío, pero, tío, pero, tío, pero, tío, pero, tío, pero, tío, todos los dibujos se han chungado. Primero lo abrimos, ¿no? Hostia, ese es grande, ¿eh? Sí, eso cuando triunfemos, si triunfamos. No lo veo. Ábrelo con cariño, que no la rompas. Ya, ya, está ahí, no la toques, no la toques, no la toques, ponte el guante ya. Se me caen las uñas, ¿no? No sé si se te caen las uñas, pero, tío, acojonado. ¿Qué cojones? ¿Eh? ¿Para qué me propones nada cuando no estoy...? Si me hubieras dejado, si hubieras dejado de ser mi amigo cuando te veías, hoy no pasaría esto. ¿Te sudas las manos? Hostia, tú, ¿eh? Que tú eres de los que, ya, 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 ya. Relaja, relaja, relaja. Espera, que hay que... Cuanto más lo piense, veo. Sí, sí, pero... Vamos a cronometrar. A ver que haga una prueba. Vale. Eso va muy despacio, ¿eh? Vale. Eh, acércatela un poco. Espera, para un segundo. Traemos leche ya y eso, ¿no? Sí, sí, vamos a traer leche, ¿eh? Y el número de 112. Y el 112. Me dio marcado ya. Ahí, ahí. Saca materia, porque ya te digo yo que cinco minutos no tengo yo ni otra. Qué nervios tú. En serio, ya no me río tanto, ¿eh? José, ¿preparado o qué? Venga. Hostia, tío. Creo que estas son de las cosas que me voy a arrepentir. Sí, ¿no? Tres, dos, uno, venga, va. Pero si me callas a ti y yo, cinco minutos. Bien, dale. Hace 30 o los 30 segundos. ¿A cuánto? A los 30. A los 30, ¿no? A los 30. Hostia, tío. Tengo un estudio de llave. Termina, va. Hostia, Mike. No quiero decir nada, pero... Hostia, no me agarre, que es peor. Hostias. Hostias. Guacamole con patatas, tú. Que tampoco es patatas. Hijo de puta. Tú te comiste un jamón la semana pasada y a mí me traes a la prueba de la muerte. Hostia, el cerebro me está llegando. Me está llegando la señal. Cojones, man. Hace calor, ¿no? Pensaba que iba a ser peor. ¿Y todo esto se te ocurre a ti pateando? Sí. ¿Cómo me coloco? ¿Qué te parece? ¡Pato de Dios! ¿Quieres leer un poco? ¿Eh? No puedo ni hablar ya. ¿Quieres leer un poco? ¿Leer? Me está temblando las manos, tú. ¿Le tiembla a ti, no? Hostia, asesinaste. Tengo los sudores de la boca. Hostia. Como los minions. Tú que tienes pelotas rascas, ¿no? Y yo también, venga. Va, 2'43. ¿Eres un valiente o qué? Que tampoco pica tanto. Hostia, las orejas. Las tenía en tapo nadie. ¿Sabes cómo me siento? Como los dibujos, tío, cuando comen algo picante o algo y le sale humo por las orejas. Hablo de los nervios. No puedo estar callado. Dios. Pensaba que iba a ser peor, ¿eh? A ver, pica que te cagas, pero... Se me está derritiendo el cerebro. ¡Eh, mi colega! Hostia, tú, colega. Dámela, dámela, dámela. ¿Quieres helado? Sí. Sí que no lo veo ya, ¿eh? ¿3 minutos? Ni fe ni ni un edad. Aguanta un poco. Sí, déjala, déjala. Aguanta un poco. A ver que lo vea, a ver si me refresco. A ver, fresquito. Hostia. Esto es otra cosa, ¿eh? ¡Queda un minuto! Pero pensaba que picaba más, te lo juro, ¿eh? Pica, pica un huevo. Pero pensaba que picaba más. Pues yo te digo una cosa, con los fideos, a ver, me tiembla las manos, eso sí. Me lo noto. Pero con los fideos picantes, me picaba más, ¿eh? O no, ya no lo sé. Pues saca, pues. Saca unos fideos, coño. No lo veo, ¿eh? Hostia. Aguanta, que quedan 15 segundos. ¿Para cuánto llegue a 5? Hostia, madre. Yo aguanto, ¿eh? 5 minutos. 5 minutos, José. Dale. No, no, dale. Con el sencillazo. Oye, aguanto. Un poquito más, va. Tú te has cogido la mierda de floja esa. ¿La floja? No, no, digo, a ver si me he comido menos. No, no. Hostia, las orejas, tú. Está bajando, ¿eh? A mí me está bajando ahora. Mañana ya me entera. Espera, espera un momento, que me ha bajado de pie un poquito. Ya está. Que pica un huevo todavía. Pica, pica. ¿Tiene cerveza o algo? ¿Sí? Sin vaso, ¿no? A cañote o qué. A cañote, ya. Hostia, copón. Creo que la cerveza es peor. No te quiero decir nada. Está buena, ¿eh? Está cojónuda, ma. No me meto maludas. Esto no se va con nada, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ja! Te aburre mucho, creo, ¿eh? Estoy empezando a pensar que sí. ¿Sabes? Espero que he llegado al momento de... Me he quedado flasheado. ¿Sabes? Cuando reseteas Yo creo que es peor si comes algo, ¿eh? Porque yo cuando trago saliva, me pica un huevo, ¿eh? Escucha, yo nunca te he visto beber tanta leche, ¿eh? Ni tú, ¿no? La mínima que tenía siete millones y pico, esto pica como es un muerto Pica, pica, dos, tres Sí, pica, sí, sí, pica, sí Del uno al diez mil, ¿eh? Yo te digo una cosa, pienso que inventes estas cosas, tío No lo ha probado, ¿eh? No, no, no creo Aguanta hasta aquí, ¿eh? Tira ahí Yo creo que lo peor ya ha pasado Poco a poco me viene la sonrisa, es una buena señal Sí, ya se me está yendo el temblor ese Pero, ¿tú no has notado ese temblor por el cuerpo? No No, no se me aleja el cerebro, que se me está saliendo de ahí No, ya noto que va a parar, va a menos De todas formas, la patata muy buena no está, ¿eh? De sabor No, no, no De sabor no está muy buena Y a los diez segundos ya no sé A que os abre ¿Aún queda? Un minuto, yo lo tengo ya hecho Vamos, vamos Ahí lo tiene Vamos, Mike La vida es para los valientes Claro Vamos, Mike Vamos, Mike 9 8 7 6 5 4 3 2 Tú también, va Sí, yo no Pero puedo aguantar más, te lo digo en serio José, 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 ahora sí, ahora sí, José, sácalo Aquí, aquí, aquí Lo que tienes que ir a la farmacia Haz la vuelta Eh, pues te digo una cosa Que no me hace falta hielo Mi colega José es un valiente Ya, creo que sí Os prometo que pensaba que picaba más A ti te ha picado mucho más Me ha picado un huevo ¿Te ha picado mucho más que cuando comimos fideos? Distinto ¿Verdad? Diferente, es otro tipo Sí, pero tampoco te... El día que probamos los fideos picaban un... Ufff Yo no lo pude aguantar mejor que hoy No, claro, a ver Te estás tomando dos millones más de escobillas Conclusión Muerto para siempre Cuenta tu experiencia Si, es que me he convocado y me ha picado como la madre que la parió Que no llegaba a los cinco minutos, vamos ¿Lo aconsejas que lo hagan? Claro Cómo no A cenar la pizza Vamos, Mike Los saludo, José Mira, hasta que yo me acuerde Que el cerebro se me ha quedado guao, eh Si te ha gustado el vídeo Dale un like Activa la campanita para estar atento o atenta cada vez que suba un nuevo vídeo Deja tus comentarios aquí abajo Y amigos y amigas Bye bye